El Ascenso Bancomer MX será integrado por 18 clubes para la temporada 2016-2017. Al integrarse la división, el Club Loros de la Universidad de Colima, el Club de la Universidad Autónoma del Estado de México y el TM Fútbol Club, mejor conocido como el Tampico Madero, el Club San Luis deja su lugar en la división de tal manera que en su sede puede haber fútbol de la Liga Bancomer MX. El torneo estará conformado por 18 equipos, los tres ya mencionados, y Dorados, que ocupará la plaza que nos deja el ascendido Necaxa. Tampico Madero adquirió la plaza del Atlético San Luis en el caso de los Doros de Colima que ascendió la temporada pasada de la segunda división premier, pero por falta de infraestructura jugó una temporada más mientras se ampliaba su estadio. Otros de la Universidad Autónoma del Estado de México ganó el ascenso al derrotar a la Jaiba Brava, mientras Tampico no fue castigado por los actos de violencia pues los castigos no se heredan, ellos cambiaron de nombre y de administración. Todo parece indicar que en San Luis habrá franquicia de primera división pues llegaría el equipo de Jaguares de Chiapas. El ascenso iniciará el próximo 15 de julio y el draft el 9 de junio. Para MVM Deportes, Jair Toledón.